Con las cámaras de permitido de Estacionar TV nos llegamos hasta General Paz 1134 a Centro Médico Sur para hacer una nueva nota con el grupo de Activate. Y ahora vamos a conversar con ella, con Marisa y con Ariel. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola Nico, buenas tardes. Gracias por acompañarnos nuevamente en lo que es esto que es la pausa activa dentro del horario laboral, en este caso para profesionales de la salud. Hoy nos llegamos a Centro Médico Sur y lo que más me llamó la atención es que no solo los médicos participaron en este break de 15 minutos, sino que también los pacientes que estaban esperando. Exactamente Nico, sí es como para darle un poquito, que esa espera sea más relajada. Y también sirve porque por ahí hay gente que viene de un entorno laboral, se desenchufó un ratito para venir al consultorio y se encontró con esta actividad novedosa y beneficiosa para ellos mismos. ¿De a poco todas las empresas tucumanas van buscando alternativas para que sus empleados tengan un mejor bienestar? Así es, por ejemplo en este caso los profesionales de la salud, ya sea odontólogos, médicos, secretarias, están mucho expuestos a posturas repetitivas, a posturas incómodas, muchas horas de pie. Y esta es una actividad, pausa activa, que me permite desestresarme, evitar el sedentarismo que trae aparejada muchísimas enfermedades como hipertensión, diabetes, dislipemia, obesidad. Y esto permite fomentar el bienestar y la calidad de vida. Bueno, le contemos a la gente, ¿qué empresas se pueden incorporar a esta pausa activa dentro del horario laboral que propone Activate? Mirá Nico, no hay límite, la empresa que esté predispuesta y que tenga esa mentalidad innovadora, bienestar para su plantel de empleados, lo puede hacer. No es necesario un tipo de actividad en especial, cualquier empresa del medio local lo puede hacer. Esta es una actividad dentro del horario laboral con la vestimenta de trabajo, son 15 minutos donde lo puede hacer cualquier persona, tenga experiencia o no en actividad física. Y no solo lo que es pausa activa, sino nosotros también nos dedicamos al control de la postura, corregir el puesto de trabajo y la postura para mejorar y evitar lesiones posibles ocasionadas por altas jornadas laborales. Bueno Ariel, contanos, si la gente se quiere comunicar con Activate, ¿cómo puede hacer? Hay varios medios de comunicación, como siempre te decimos, uno de ellos es nuestro mail, que es empresaactivate.com y si no, nuestro teléfono, 154-488-328. O si no, los buscan en Facebook, que ahí suben todas las novedades. Subimos novedades, información, dudas, consultas, fotos y esta nota, por supuesto, que siempre Nico nos acompaña. Y quiero agradecer también al doctor Rodrigo de Rosa, que siempre está predispuesto para este tipo de actividades y trae a su centro propuestas innovadoras para mejorar la calidad de vida. Marisa y el grupo de Activate ya está creciendo, ¿también tienen quién los viste? Por supuesto, tenemos quien nos viste, que es Kinética Indumentaria Deportiva, que lo pueden encontrar, bueno, vos lo sabés mejor Nico que yo. Exactamente, San Martín, 747 Galeria Florida Local 8, única dirección. Bueno chicos, en serio, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos Nico, como siempre, por estar acompañándonos en esto. Seguimos aquí en el Centro Médico Sur y ahora es el turno de conversar con él, con el gerente Rodrigo de Rosa. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy contentos, bueno, de compartir con ustedes esta pausa activa dentro del horario laboral. Así es, es una pausa activa de ejercicio con la gente de Activate, con Marisa y Ariel, así que muy contentos de que vengan y participar de esta actividad. Cada semana, bueno, Marisa y Ariel de Activate vienen al Centro Médico Sur y bueno, comparten estos 15 minutos de pausa activa. Pero lo que me llamó la atención es que no solo participan los médicos, sino que también los pacientes. Sí, los pacientes se reprenden, la verdad que estaban muy entusiasmados, muy contentos. Hay una participación activa de todo el personal, hoy viste secretarias, administrativos, médicos, bioquímicos, psicólogos, todos participando en la pausa activa. Vos que sos el gerente, ¿por qué crees que esto es algo interesante para cualquier empresa tucumana que esté viendo en este momento la nota? Porque para todo el personal tenemos una actividad física controlada, programada y como siempre decimos nosotros, la actividad física es salud. Así que es muy recomendable esta pausa activa y este grupo de personas. Bueno, en serio, muchísimas gracias. Bueno, gracias por el espacio para grabar la nota y le recordemos a la gente dónde queda el Centro Médico Sur para que vengan a conocer. En San Miguel de Tucumán, General Paz, 1134. Centro Médico Sur es el nombre de nuestro centro. Exactamente. Bueno, doctor, en serio, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Nicolás. ¡Suscríbete al canal!